¡Vamos, vamos, vamos, queridos! ¡Gana el equipo par! ¡Gana el equipo par! ¡No! ¡Diez puntos para el equipo par! Bien. Y ahora mismo no os movéis de sitio, sino que donde estabais, donde estaba la última vez os ponéis. Solamente los subimos en el marcador. ¿Dónde estabais la última vez? Aquí. Pues venga, poneros. ¡Vale! ¡Vale! No vale desde el sueldo. Tienes que levantar. ¡Vale! 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 Venga, sentaros. Venga, rápido. Tenéis que cambiar de sitio. Alguien habrá ganado o perdido, ¿no? Siempre gana o pierde alguien. Y si no, piedra o papel que quiera. Siempre gana o pierde alguien. ¿Estáis en el finco? ¿Quién llegan? ¿Quién van a llegar? Pues entonces, cinco, seis, nueve, doce. Y aquí, dos, seis, ocho, once. ¿Cuánto he dicho aquí? Un punto para la derecha. Ya tienen catorce. Para los pares. Venga, nos juntamos en el centro todos. Gracias, Lidia. Bien. Venga, vamos. Que estamos en la recta final del juego. Atentos, que estamos en la recta final del juego. Venga, rápido, volvemos. Rápido, volvemos. Bien, 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 va bien. Siguen ganando ahora mismo los pares, ¿eh? Vamos a tener que darle una pequeña ayuda a los pares después. No sabemos cómo lo haremos. No sabemos cómo lo haremos, pero quizás vamos a hacer esa pequeña ayuda a los pares. A los impares. Perdón, a los impares, sí, sí. Pero ahora vamos a hacer... Tren. Se han soltado a la derecha. Se han soltado. Bien, Tinoco, bien. Vamos a ver. ¿Quién ha ganado? ¿Por qué? Lo primero que hemos dicho, los impares lo hacen hacia aquí y los pares lo hacen hacia allá. Poner los conos, venga. Poner cono. Venga. Cada uno a su sitio, cada uno a su sitio. Venga, cada uno a su sitio. Punto, Andrés. Punto. Ah, los puntos, poner en los puntos cada uno a su sitio. Pero ahora le tenemos que dar 10 puntos al equipo impar. Venga, vamos. Poner los caras en su sitio. Es bien, en el sitio. Sí, tío, cuando no me has pillado tú, yo estoy bien. Bien. Como hay que darle opciones a los jugadores, diremos 5. ¡Puedo ir. Bien, vamos. ¡Gracias! 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 Árbitro, ¿qué decís? No sé si quitar puntos por desastre total. ¡Eh! No sé si quitaron puntos por desastre total, pero vaya. El equipo de la derecha, incluso algunos que veían hacerlo del aro. Y el equipo, o sea, el equipo en paz. Y el equipo en paz ha empezado a unirse cuando estaba acabando la pista. ¡Expato! 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 ¡Volvéis a vuestros sitios! ¡Volvéis a vuestros sitios! ¡Volvéis! ¡Caballo! ¡Volvéis! 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 ¡ ¡Venga! ¡Empate igual de mal! ¡Volver a vuestro sitio! ¡Venga! ¡Va a tal! Parece que lo que es equipo estáis perdidos, ¿eh? ¡Venga, Ángela! ¡Sentaros! ¡Tren! ¡Venga, Ángela! Aquí el equipo impar gana porque el par se ha ido soltando. Y le damos... le damos 10 puntos al equipo impar. Es que había ido haciendo como cadena porque no iba a ir cogido así, iba a ir así. ¡No, no, no, no! ¡Cogedlo de la espina ilíaca! Así no se suelta, espina ilíaca. Volvemos a nuestro sitio, le hemos dado 10 puntos al equipo impar. Pero hay que ir dando opciones y hemos visto que el caballito lo había hecho muy mal. Vamos a ver si ahora recupera a punto el equipo par. El tipo de pasión lo ha pasado, se hace caballo. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Ahí hubo sobra! ¿Qué es eso de quién? No, ese no es Juan de Tudela. Ah, sí, estoy de acá. Ahí estoy de acá. ¡Madre! Está grabado. A Pablo Tudela se lo habían olvidado. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Lo habéis tirado? Sí. Mirad. ¿Os habíais olvidado de Pablo Tudela? ¿Lo habíais dejado ahí tirado solo? Si aquí está un 4-1, ¿eh? Si aquí está un 4-1, ¿cómo vamos a ir? No, vamos a ver. Podéis, aunque estéis emparejados, podéis tener 7 parejas. Entonces, aquí estaríais... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Y está grabado, ¿no? Esperá, otra vez, otra vez, el dedo. Bien. Bien. Eh, venga, cada uno en su sitio que nos queda ya poco, venga. Venga. Lo han entendido, si estáis siete... Bien. ¿Cómo van los puntos? Catorce, veinte. Bien. Este va a ser ya la última vez y le vamos a dar opción con diez puntos para que recupere el equipo par. ¡Aros! ¡No, no, no! ¡Hasta que no estéis cogidos! ¡Para, visto! ¡Hasta que no estéis cogidos! ¡Para! ¡El aro para! ¡Vuelve el aro! ¡Eh! ¡Vuelve el aro, Andrea! ¡Hasta que no estéis cogidos! ¡No, no! ¡Que volváis los aros al turno! ¡Hasta que no estéis cogidos! ¡No van a reunirnos todos! ¡Cuidado que no se junten dos aros en el mismo! ¡Aguanta, aguanta ahí que en un segundo! ¡Árbitro, mira a ver! ¡Árbitro, mira a ver! ¡Vamos! Por favor, si me cogéis las cordas, las ponéis en el carro, las cordas las de la...